Renovación por completo de las Merrell Agility Peak 4, una de las zapatillas más polivalentes de la casa americana. La amortiguación y el agarre son dos de las prestaciones que más se han mejorado en esta cuarta iteración. Sin duda, un modelo emblemático para la marca. Estas zapatillas han sido diseñadas para los amantes de las distancias medias y largas. Es con el paso de las horas donde realmente sacaremos a reducir sus principales prestaciones. Además, gracias a su suela Vibra Megagrip podremos correr por todos los terrenos con total seguridad. Con un peso de 290 gramos se coloca dentro de su segmento como una alternativa realmente ligera para afrontar largas cabalgadas. Otra de las características importantes es el drop de 6 milímetros y un taco en la suela de 5 milímetros de prominencia. La mediasuel ha sido uno de los puntos que más ha cambiado en estas Agility Peak Pro. La verdad es que las sensaciones de amortiguación blanda son brutales. El compuesto Fruat Pro ofrece una comodidad excelente. Otra de las características esenciales es la tecnología FlexConnect, la cual permite que la zapatilla tenga una pisada más segura y más adaptada al terreno. En la suela incorpora el compuesto Vibra Megagrip. Poco podemos añadir a unos materiales infinitamente testados y con un agarre increíble, tanto en seco como en mojado. La suela tiene un diseño polivalente, apta para todos los terrenos y situaciones. En el upper encontramos un empeine de Jacquard, el cual nos ha proporcionado resistencia, sujeción y transpirabilidad. Los cordones son otro de los puntos característicos de estas Agility, ya que vienen integrados con un sistema de cinchas para un ajuste perfecto. En definitiva, las Merrill Agility Peak 4 representan un antes y un después, apostando por reducir el peso y aumentar la amortiguación. Una opción ideal para todos esos corredores que busquen unas zapatillas para media-larga distancia. Además, aportan mucha seguridad en todo tipo de terrenos y situaciones. ¡Gracias!